Hola, muy buenas a todos, soy Caticornia y estamos en un nuevo video para el canal y hoy le voy a decir a una inteligencia artificial que me diga que hacer en Roblox y también me va a decir como vestirme, entonces empecemos con este video Bueno, aquí estamos en ChatGPT y le dije que me diera 4 juegos random en Roblox y esta fue su respuesta Natural Disaster, Murder Mystery 2, sí, muchas gracias B, Swarm Simulator y Phantom Forces Los últimos dos no los conozco, pero estaría bien probarlos Entonces vamos con el video Y también la mecánica para vestirme va a ser que voy a numerar outfits del 1 al 4 y este va a elegir cual me voy a poner Y aquí estarán en la pantalla, no sé, luego lo voy a poner en la edición Entonces le voy a decir que me diga un número del 1 al 4 Bueno, aquí dijo que nos pusiéramos el número 3 Entonces ahí verán en la pantalla el número 3 Y vamos con el video Y bueno, aquí estamos en Natural Disaster y vamos a jugar algunas rondas La verdad es que está divertido, pero no es algo que a mí me gustaría jugar Normalmente yo intento subirme a lo más alto Porque aquí está Luffy El más fan de Messi Ok Yo me quedaré por aquí Con el fan de Messi Arcoiris Lo voy a seguir de hecho ¿Pero por qué? Ay, pucha No me cae Bueno, ah, su máquina salió todo volando Hay que ver esto Vamos la destrucción Ahí está el Spiderman con el globito Ojalá le caiga algún rayo Una se cayó Una se cayó Aunque no juegue Natural Disaster Debo admitir que algunos outfits de aquí están bonitos Por ejemplo, la chica de allá de blanco Está muy bonito su outfit, la verdad Está bien bonito Se fue, ok Vamos a buscar otro que esté bonito Igual esta, la de corazón es Más o menos Bueno A ver No se me va a subir Estamos con los calvos Que se calve Que tiene en la cabeza Tiene albóndigas en la cabeza What the fuck Inundación repentina Busca terreno alto y estable Gajaja Gajaja Deberíamos subir al cohete No alcanzamos, ¿verdad? No, no se alcanza ¿Qué es esta? Oh, oh, shit Ay, no Ok Creo que era más estable el avión Ay, what? Bueno Pues muy estable no era No creo que alguien haya sobrevivido a eso Ahí está No, no, bien Sí Bueno, vamos a una última de Natural Disaster ¿Por qué me empujan? No me empujan ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por cierto, una cosa Es cierto que en cada esquina de México Hay un otzo Porque Bueno, donde yo vivo En las dos salidas de mi colonia Hay un otzo Entonces Era cierto, chicos Nunca fue mentira Ah, aquí hay un Un apastón más alto Nunca, casi nunca Pucha Pucha Ay, Dios Me voy a quedar en esta esquina Aquí no me va a pasar nada Estoy segura ¿Ves esa cara de felicidad? Es de preocupación Ok, voy a esperar a que pase De hecho, voy a ver Como están los demás Si ya se murieron Ok No, pues Comida gratis Ay, no No No, 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 no Bueno, aquí hay un techo Aquí hay un techo Esto me cubre Ok, ya no tengo techo Este es un techo Esto me cubre Hermanos, siguen allá arriba Se van a morir ¿Vale les cae un meteoro? No les cae nada En serio Ay, rayos Bueno, yo creo que vamos Al siguiente juego Y a cambiarme de outfit Si tú sabes perder tu tiempo Bueno, el siguiente outfit Será el número 2 Entonces a ponernos El outfit número 2 Y vamos al otro juego Dale, estamos en Murder Mystery Y me puse el outfit número 2 Ahora soy un cubito Y se preguntarán Pero eso es injusto, Katy Porque tú ya sabes Jugar Murder Mystery 2 Y literalmente Es Prestigio 7 ¡Es injusto! ¡Es injusto! Pero yo les diré Amigos míos Claro que no Porque me toca algo bueno No me tocó nada Es hora de ponerme Tryhard Porque Hotel está Muy complicado Uy, qué asco Consejo para jugar Murder Mystery Nunca confías en nadie Nunca Segundo consejo Mantén la distancia Mantén la distancia ¡Qué gatas! De verdad Aléjese de mí No quiero a nadie Quiero estar sola Sospecho de este tipo Se ve tan feliz Tan amable Oh, shit Ah, bueno Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No me la creo No me la creo No me la creo ¡Azú! ¡Qué buena jugada! No, eso fue muy Spam Jumper ¿Verdad? Pero es que estaba Muy cerca de mí Ay, bueno Que épico Dios santo Por cierto Tercera regla Ve siempre a todas partes Porque te pueden venir Por donde quiera Hasta por atrás Te pueden venir Entonces Mucho cuidado Y esas son las reglas Que yo recomiendo Ok Como en el anterior video Me queda aquí Pero ¿Y lagún? Literal ¿Y lagún? ¿Dónde está? ¿Contexto? ¿Y lagún? ¡Ah! ¡Es un hack! ¡Me ca... ¡Ah! ¡Suman! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Man Entró un hacker Y empezó a decir ¿Quién te pregunto? Mira, ahí está Personas que no saben jugar ¡Uh! Me estoy agregando Pero ¿What the fuck? Estoy agregando mucho Amigo el canguro Amigo el canguro ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué lagoso trae este! ¡Uh! ¡Ya, man! Ve al cielo Con el señor Hijo Te bendigo ¡Inocente! ¡Inocente! ¡No me la creo! Man, literalmente Nicolás no hace nada Ni siquiera lo pueden matar Literalmente no juega Literalmente juego, se trata de Si eres murder, matas a todos Si eres sheriff, matas al murder Y si eres inocente, pues te escondes Y te sacas a la gun Si no te tocó sheriff Pero ese man no hace nada No hace nada ¿Y la ardilla qué? Última partida chicos Última partida Yo creo que es la ardilla Está bien Azu, que la tiene la ardilla Adiós Perdona Dios Le mando a dormir man Y bueno el siguiente outfit Será el número 4 Entonces vamos a jugar Be Smart Simulator Que ni siquiera sé que es eso Pero es un simulador ¿Y los simuladores? Pues está bien Bienvenido a Be Smart Simulator En este juego coleccionarás polen de flores Y haces miel Pero no lo haces solo Eres el líder de tu propio encambre de abejas ¿Ok? Para eclosionar abejas Camina hacia un panel no reclamado Y presiona reclamar colmena Uno de abejas ¿Cómo que uno de 36? ¡Ah! ¡Suma! Ok Este Oh, WTF El chat está del otro lado ¿Y esa cosa que es? Por acá Y ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Menos me vieron tutorial No sé qué hacer Sí ¡Ey! Bonito ¿Y ahora qué hago con el polen? Literal ¿Y qué hago con el polen? ¿Cómo estoy llegando? Voy a recomendar Hacer tu miel ¿Cómo hago miel? ¡Ah, je! Tienes un sub que se llama Juan Un saludo para él Eh, ok Un saludito Juan Para los que no lo sepan Para los que no lo sepan Los juegos de parmear No me gustan Del todo Depende Yo sí me vicié uno de Hello Kitty Estas pruebas están Bellísimas Ah, bueno Que hay Pero atáquenlo Atáquenlo Como 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 Atáquenlo Ah, que me quita vida Bueno, me va a matar No se muere Ah, que la mata ella Bueno No sé qué es esto Pero bueno, gracias Manda que hay buen Bien Traijas La verdad Que hay un buen De traijas Gelatina real ¿Qué es esto? Ah, bueno Aquí por aquí Va uno de estos Ah, ok A ver, anda Ok Ah, que ya llegaron Los traijas Ah, que ya llegaron Los traijas Ah, bueno Este yo creo que es peligroso Abejoro Abeja genial Yo creo La abeja genial Esta sí se ve bonita Esta sí se ve bonita Ah, que ya llegaron Los traijas Me deforestaron Mi pasto Yo veo ya un oso ¿Eres tu oso? El de Masha y el oso Mira con oso negro Hola, soy un Soy oso negro Ah, bueno Ajá Ah, bueno Eso se ve bien Ok Ok Ya lo hice Agarre 100 girasoles Señor oso Ahora que hago ¿Qué es esto? Es común Bueno Pero brilla Es un logro que brille Bueno, yo creo que esto ya sería suficiente Vamos por el siguiente juego Y bueno Ya estamos en Phantom Forces Nunca lo he jugado Lo único más cercano que he jugado de esto Podría ser Arsenal Pues Yo diría que sí Y como ya solo queda un número Entre el 1 y 4 Que es el 1 Pues ese skin me voy a poner Oh Pero igual no se puede ¿Dónde puedo ir? Ah, su La sensibilidad Man La sensibilidad Ah, su Man ¿Cómo hago la sensibilidad? Movimiento Sensibilidad Quizá Man Creo que somos del mismo equipo Ah Ok Somos del azul Ay Que lagazo Que lagazo Ay Pero no hay nadie Ay No puede ser Apenas vi uno Y ya me mató Ah Pa casa Man Pa casa Están haciendo estrategia Man Bueno Bien Estos son los Estos Estos son los juegos De los gameplays De críticas Yo sé Yo lo he visto Uh Pues Todo está incentivado Yo lo vi Está ahí Pero baja 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 Oh Holy Espera 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 Baja 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 Pucha Pucha Esos man Literalmente Están vigilando Todos Que asco ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios Que intenso Como que GG Man Ok Bueno chicos Yo creo que ya sería Todo por este video Fue divertido Y hasta el próximo video Chao D P Gracias por ver el video.